¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reciban un saludo en los sagrados corazones de Jesús y de María. El día de hoy meditaremos la palabra del Señor, que es lo que nos quiere decir a cada uno de manera muy especial en este día. Pero antes de ello, vamos a iniciar con una oración, para lo cual les quiero invitar a que en el lugar en el que nos encontremos, nos dispongamos para poder ponernos en la presencia del Señor. Y juntos digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Te pedimos Espíritu de Dios, que vengas a acompañarnos con tu presencia, que vengas a aquietar todo aquello que nos esté distrayendo. Te pedimos Espíritu de Dios, que nos ayudes a poder escuchar qué es lo que nos quiere decir el Señor a cada uno en este día. Pedimos la presencia de la Santísima Virgen María, para que sea ella quien disponga y prepare nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, el único que ha visto al Padre, es el que ha venido de Dios. En verdad, en verdad, os digo, que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta primera parte del Evangelio, nos dice algo muy bonito, que es lo siguiente. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae. Y esto es importante que lo podamos recordar. Porque justamente nuestra conversión fue por gracia de Dios. Fue porque Él lo quiso. Fue porque Él lo deseó. Fue porque Él tomó esa primera iniciativa. Y es así como nosotros estamos en un proceso de conversión. Porque realmente lo que Dios quiere es la salvación de nuestra alma. Es la salvación de todos los hombres. Y es por ello que el Señor nos invita en este día a que podamos recordar ello. Que fue Él quien tomó la iniciativa. Porque Él es todo un caballero. Es Él quien toca las puertas de nuestros corazones. De pronto puede ser por una situación, por un acontecimiento, a través de una persona, a través de una canción, a través de una oración. Pero es así como el Señor comienza a traernos hacia Él. Y es muy bonito. Es muy bonito poder recordarlo y reconocerlo. Y también les dice que esto está escrito también por los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Luego también en el Evangelio nos menciona lo siguiente. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. Y qué importante poder escuchar al Padre. De pronto en esos momentos de oración que estemos teniendo con el Señor. Una invitación a no solamente tratar de buscar un silencio exterior. De pronto que no haya mucho ruido. Que no haya mucha bulla. Sino más allá de ello. Tratar de buscar un silencio interior. Un silencio en nuestra alma. Un silencio en el que nosotros realmente dispongamos nuestro corazón. Dispongamos nuestra alma. Porque a Dios le agrada mucho poder hablarnos. Y sobre todo en esos momentos. En esos momentos en el que nosotros estamos en una disposición completa. ¿Por qué? Porque sabe que en esos momentos es donde nosotros vamos a poder escucharle realmente a Él. Vamos a poder aprender de Él. De pronto a veces tocarán momentos en los que también nos va a corregir. Pero solo en esos momentos de silencio. De escucha. Y es bonito porque como Él sale a nuestro encuentro. Él sale al encuentro de la conquista del corazón del hombre. Él también espera una respuesta. Y sobre todo una respuesta de agradecimiento de parte nuestra. Porque en su infinita misericordia Él nos acoge. También espera una respuesta de abandono y confianza plena en Él. Que a pesar de que sucedan cosas que no entendemos. Creer confiadamente que todo sucede para el bien de los que aman al Señor. Luego también les hace la siguiente mención. En verdad, en verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y esto también nos lo puede hacer a nosotros. Esa pregunta. ¿Realmente crees en mí? Y también les dice lo siguiente. Vuestros padres comieron el maná del desierto. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Pero yo soy, le dice, el pan vivo bajado del cielo. El que come no morirá. Vivirá para siempre. Y esto es muy importante poder reconocerlo. Reconocer que Él es el pan vivo bajado del cielo. Y que justamente Él dejó instituido el sacramento de la Eucaristía. Porque es ahí donde Él realmente está presente. Es en ese momento en el que nuestra humanidad, nuestra pequeña humanidad, se une a la gran divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es ese momento tan especial en el que tierra y cielo se unen. Es importante también poder preguntarnos si realmente nosotros estamos reconociendo en cada celebración eucarística que es Jesús quien está ahí realmente presente. También preguntarnos si realmente estamos yendo a recibirlo con las disposiciones, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto de poder recibirle. Y es que no hay otro lugar que esté más presente que en el santísimo sacramento del altar. Es por ello que es una invitación a cada uno de nosotros a poder reconocer que Él está ahí realmente presente. Porque es realmente Él el quien transforma nuestras vidas. En esta meditación, pues preguntémonos si estamos reconociendo que Él es el pan vivo bajado del cielo. Y pidamos ya al Señor que nos regale esa gracia de siempre poder reconocerle, recibirle con un corazón dispuesto. Y que cada celebración eucarístico y que cada celebración eucarística no se convierta en algo rutinario o en algo monótono, sino que sea realmente algo especial. Que tengan un santo y bendecido día y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!